Un pato Venía cantando alegremente Cuando un niño sonriendo pidió Parecerá cantar zamba, el zamba, el zamba El ganso oyó la dupla y se acopló Miró al cine y le dijo ven, ven Que el cuarteto sonará bien, todo bien, super bien Y al lado de la laguna fueron a ensayar para comenzar Cuchi cuchi como sonará La voz del gato era todo un desacato Sus notas feas eran perquelas del pato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cue, 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 larara Cue, 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 cue Larara, cue, 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 cue El pato venía cantando alegremente Cuando un marco sorridente pedía Para entrar también en el samba, en el samba, en el samba El ganso, costudo dar duplifes también Olio bluces, nevecias y bien, bien Que el patito ficará bien, muy bueno, muy bien La feira está ahora, ahora me saía para comenzar Cú-tú-tú-tú como fútbol Raboso, pato, era mismo de sacado Diogo de cena, como ganso, era mato Mas eu gustei do fin ar, quando caíram na agua Ensaiando vocal D junior Onde vaso, queridos, miradas judicial Cú-tú-tú, близ Romans A sport A distinta Y al lado de la laguna fueron a ensasar para comenzar Cuchi cuchi como sonará La voz de mi nato era todo un desacato Su nota fea se dan por que las del pato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cue, 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 la verdad Cue, 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 cue Cuchi, cue, 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 cue Cuchi, cue, 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 cue Cuchi, cue, 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 cue Música Música